Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por quedarse hasta el final y venir en un día de lluvia. Bueno, la ventaja que tiene de estar al final es que todo lo que yo iba a decir ya fue dicho, entonces voy a ir repasando y vamos a ir muy rápido. Pero claro, como mi rol era más que nada el impacto en la salud, genial, me voy a ir para ese costado y salirme de lo que ya se ha dicho acá. Repasamos entonces que obviamente el acoso o la hostilidad en el trabajo impacta a varios niveles, fundamentalmente de la organización, como ya se acaba de decir, y lo que nos va a importar a nosotros es la salud emocional y la salud física del trabajador, de la persona. Y que esa severidad del impacto o qué tanto se va a impactar y afectar la persona depende del grado y la intensidad del acoso, ya se ha dicho reiteradamente aquí. Pero muy importante también de las características de las personas, de con qué carga vengo yo, con qué mochila, qué cosas traigo, qué tanto lleno está mi vaso, qué puedo aportar yo como carga saludable, saludogénica. Y también de lo biológico que ya me vino, lo biológico, lo genético lo tengo. Pero también la experiencia y el bagaje de mi vida me permite ir cargando en esa mochila otras cosas que me van a servir en estas situaciones, que importan en cuanto a qué capacidad tengo para afrontar el acoso y qué capacidad me genera mi propio espacio laboral para afrontarlo. Porque si todos miran para el costado, la verdad que se me achica un poco esa capacidad porque no me voy a animar. Y lo que sí está científicamente comprobado es que el origen de los efectos en la salud, de estos efectos, de los factores psicosociales en el trabajo, es una función que naturalmente todos tenemos y es el estrés. El estrés interno, que es una función fisiológica que nosotros tenemos. Es la respuesta del organismo que nos permite, al individuo, a nosotros, afrontar situaciones que implican una alta demanda, pero que pueden llegar a agotar los recursos de afrontamiento. No está malo, es una respuesta fisiológica el estrés. Si yo no llego a estudiarme todas las bolillas, realmente estoy estresada. La noche anterior ni hablar, capaz que ni duermo y llego a esa prueba en un estado de estrés porque yo liberé noradrenalina, dopamina, en fin, muchas de las hormonas que están hechas para eso, para afrontarnos a decir, bueno, avivate Carmen, dale acá con todo, que esta es la única opción o esperanza que tengo de salvar el examen. Pero eso está bueno. Lo que no está bueno es que permanentemente yo eleve el nivel de mesita y permanentemente esté en un nivel de estrés. Ahora, es decir, bueno, yo estoy estresada en el trabajo, entonces me están acosando. No. El estrés como respuesta fisiológica y hay actividades laborales muy estresantes. Trabajar en una situación de contexto, en un barrio de contexto, una maestra le genera realmente un nivel de estrés que no lo tiene alguien de pronto, una maestra de otro sector. O ser controlador aéreo de un aeropuerto importante genera también una sobrecarga de estrés. Y no quiere decir que ahí lo estén acosando, pero sí se necesita trabajar en esos factores psicosociales de ese lugar de trabajo para que después no terminen con burnout, quemados o salten a la primera provocación, que me agarró mi taza, este era mi casillero y ahí empieza lo que decían, una escalada que quién sabe dónde va a terminar. Esto ya lo explicaba Fernando, ¿no? El estrés como reacción automática para sobrevivir. Nosotros podemos, frente a una situación estresante como ver un oso, salir corriendo, ponerme a luchar, me hago el valiente, pero también muy válido es hacerse el muerto. Y muchas veces en los lugares de trabajo y en las situaciones de acoso y de violencia, el compañero como se siente que no tiene, realmente nadie se da cuenta, todos miran para el costado, acá me hago como que no pasa nada y eso es pésimo, ¿no? Hacerse el muerto porque nos puede ir muy mal. En esta situación que es la respuesta fisiológica que está en la base del estrés, funciona el sistema límbico, ¿no? No le vamos, simplemente como para que lo sepan, ¿no? El interés nuestro por no hablar de la neurofisiología y neurobiología del estrés. Pero se requiere una recepción adecuada en el sistema límbico que me está avisando lo que yo veo, ¿cómo voy a reaccionar? Porque esas respuestas son intuitivas, genéricas, salgo, saco la mano si veo que me estoy quemando con el agua caliente, con un café, se me cae la escalera, me corro, o sea, es instintivo, entonces no tengo que pensar qué hago, ¿me corro o no me corro que se me va a caer la escalera? ¿O me quedo acá que está lloviendo a cántaros o me pongo bajo el techo? Lo hago rápido, no hay que pensar. Y eso es porque participan ciertas estructuras que no son cognitivas avanzadas, que son de rápida respuesta. Cuando yo veo ese estímulo, lo veo, me sale el aviso, el ok, en el sistema límbico, se estimula la amigdala, se activa el sistema humoral y secreto las catecolaminas, noradrenalina, ¿para qué? Para salir corriendo. O veo que pierdo el último ómnibus con todo, taquicarle, ¿qué me hace la adrenalina? Empieza a latir fuerte el corazón, tengo taquicardia, me da irrigación, salgo corriendo, corrí una cuadra como nunca en mi vida y llegué al ómnibus. Entonces, para eso me sirvió. Esa es una respuesta positiva, pero que después vuelvo, me siento al ómnibus y bueno, al rato ya volví a mi frecuencia cardíaca, me quedé tranquila, llego a tiempo a donde tenía que llegar. El rol, entonces, de la amigdala cerebral es el centro que guardan nuestras emociones. También ahí se estimula el centro de la alarma, ¿no? Me dice, bueno, ojo acá, mira que siento unos pasos atrás, miro, no pasa nada, pero, o sea, eso ya lo tengo incorporado, lo tenemos incorporado. Nos va quedando en nuestra memoria ese reflejo de vigilancia y que o me paraliza o escapo y huyo o me hago el muerto, ¿no? Y además de la noradrenalina y adrenalina, secretan otras sustancias también hormonales como la dopamina y glucocorticoides. El problema es que las vamos elaborando y segregando, digamos, cuando nos enfrentamos a los estresores y hoy se hablaba de los estresores, ¿cuáles son los estresores a nivel laboral? Porque entonces, si realmente esos estresores están permanentes, yo permanentemente voy a estar en un sistema de alerta y voy a empezar a tener cierto impacto. Porque el problema acá es ver en qué momento deja de ser un síntoma taquicardia y después revirtió a la normalidad para ya ser un síndrome de varios órganos o sistemas afectados. ¿Cuándo deja de ser normal para empezar a causarme daño? ¿Cuándo deja de ser positivo porque me ayudó a salir corriendo o se me desprendieron, o se prendieron, perdón, todas las neuronas y me leí dos capítulos así volando y aprendí todo y salvé el examen? ¿Cuándo deja de ser positivo para ser negativo? Porque no puedo estar permanentemente enchufado a 220 porque me voy a quemar. Hay otra hormona muy importante que está en la base del estrés que es el cortisol. Porque el sistema hormonal límbico dado por la amígdala y la segregación de dopamina y de noradrenalina me sirve mucho para la reacción inmediata, la lucha, la huida. Y es eso que yo les decía, por ejemplo, la taquicardia, el pulso, la respiración, respiro más, porque me prepara para eso, para la lucha o la huida. Pero las reacciones a largo plazo, empieza a funcionar otro eje, el eje hipotálamo-hipofisario, y entonces se secreta cortisol. Y ese es el, no voy a ir para adelante y para atrás porque no voy a poder, pero bueno, el aumento de la cortisona en sangre produce, por ejemplo, concentración de grasa en los músculos. Acá como tenemos las mujeres, el famoso, ¿cómo se llama? Salvavidas, flotadores, o sea, empiezan a ubicarnos grasa en determinados lugares. Y se debe, bueno, el agotamiento físico, psíquico, el cansancio crónico, porque hay permanentemente un desgaste. Y eso se mide, se puede medir el nivel de cortisol en sangre. Problemas para dormir, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo, depresión, síndrome metabólico con elevado nivel de cortisol, que a su vez me aumenta la presión arterial, que a su vez me aumenta el nivel de grasa circulando, que me puede aumentar el nivel de placa de ateromas, que entonces puedo tener un infarto agudo de miocardio, y un accidente vascular encefálico, diabetes tipo 2 también. Y este es el otro eje que veíamos, el que está en el efecto más crónico, y es la elevación del cortisol. Y bueno, finalmente, esto, Nilo, no sé si se lee o no, pero bueno, ya lo ha dicho Fernando, lo dijo también Silvia. Hay muchísimos estudios que vinculan esa relación entre el estrés y se mide con distintas técnicas y maneras. Digamos, Fernando hablaba hoy del test de Lehmann o el Mashlad, como para ver presencia de estresores psicosociales en el trabajo, y qué tanto podemos hablar entonces de riesgo de que haya acoso laboral o un ambiente hostil, y versus controlan con otros pacientes que tienen ansiedad, depresión, agresividad, y en aquellos que sí hay presencia de estrés y de acoso en el trabajo, hay una mayor frecuencia y prevalencia de depresión, de ansiedad y de agresividad. Entonces, no es que estos, como son deprimidos, tienen tendencia a, sino que es al revés. También se ha hasta demostrado la baja autoestima, alteración en el patrón del sueño, el cortisol, por ejemplo, cuando está elevado, es el que te despierta a las 4 de la mañana y después no te podés dormir. Y yo en realidad dije, bueno, no, y no tomé café o si empezás por sacar el café, el té, el mate, pero te despierta y decís, pero a mí no me pasaba esto antes. Y después, claro, cuando te vas de vacaciones, te olvidaste de todo, dejaste toda la problemática y te volvés a dormir bien y no te despertás más. Pero si tu problema, seguís pensando en que fulano me trata mal, esto, lo otro, seguramente te sigas despertando a las 4 de la mañana, porque tu nivel de cortisol no bajó, porque todos podemos tener niveles elevados, pero cuando nos olvidamos o hacemos actividades protectoras, como puede ser el deporte, te libera endorfinas, te libera citocinas, tomar el sol, darte un baño de bosque, o sea, irte al bosque del Pinar, a algún lado y estar ahí media hora meditando, eso se receta, se receta, mejor que te receten un hipnótico, que te receten. ¿Usted qué le gusta? No, me gusta cuando era chica el flamenco. Haga flamenco, vaya y haga flamenco. Y encima en el horario laboral estaría mejor. Sí, sí. Y como todos pasaron el chivo del lugar de trabajo, yo iba a pasar el chivo, lástima que se fue, Milos, el chivo de la Udelar, porque nos dan palo, pero ya que estamos en la Udelar, la Udelar tiene un servicio de salud en el trabajo, que es la UUS, que funciona desde hace añares, mucho antes de que la ley lo obligara. Y el área, estamos en bienestar universitario, y bienestar universitario tiene cultura, deporte, música, coro, así que hay un montón de actividades, que si acá hay funcionarios o estudiantes de la Udelar, vean porque tienen derecho a esos grupos. De pronto están todos ocupados y bueno, hagan mayor demanda que capaz que ponemos más profes. Tenemos gimnasia laboral en varios centros, nosotros obviamente tenemos, pero también en varios servicios, hay coros para estudiantes, trabajadores, en fin, todo eso nosotros ahora estamos tratando de ampliar esa oferta, porque desde el punto de vista de salud nos sirve recetar a nuestros usuarios, que son fundamentalmente trabajadores y no tanto estudiantes que los tenemos un poco descuidados. Pero igual como esta actividad es de trabajadores, vamos a hablar de los trabajadores. Pero bueno, la depresión es lo que más frecuentemente está asociado con el acoso laboral. Bueno, todo esto es depresión, trastornos, y por último, el resto de las que no es que haya menos, sino que lo que más está estudiado cuando ustedes, que veo que hay muchos estudiantes acá, hacen una búsqueda en Medland, en PubMed, casi todo lo que van a encontrar de acoso laboral tiene que ver con el área psicosocial, la organización del trabajo y los impactos en la salud mental. Muy poco está estudiado el impacto físico dado por esto que les decíamos, del aumento de la noradrenalina y de la dopamina y cortisol. Pero está estudiado igual, poco pero está estudiado. Y bueno, hay muchísimos autores que ya han encontrado esa relación con alteraciones digestivas, dispepsia, colon irritable, úlceras gástricas, alteraciones respiratorias, hiperventilación, asma psicogénica, disnea, que es esa sensación de falta de aire, cefaleas, alteraciones de la memoria, alteraciones de la concentración, alteraciones sexuales, impotencia, eyaculación precoz, alteraciones libido, dispareúña en la mujer, alteraciones dermatológicas, pruritos, eczema, no sé, me salen unas cosas acá y la gente no tiene una explicación clara, alopecia, caída del pelo, dermatitis atípica, que es difícil de tratar, músculas esqueléticas, es la segunda después de la depresión, que ya lo dijo Fernando, que van desde calambres hasta contracturas, mialgias, rigidez y todo lo que tiene que ver además con la patología de columna y cardiovascular, estaquicardia, hipertensión, ángor, dolor en el pecho, infartos de miocardio, bueno, creo que todo lo demás vuelve a repetir, pero es importante porque hay muchos estudios. ¿Quiere decir que si yo tengo una lumbalgia, entonces tengo estrés o entonces tengo acoso? No, no es así, no es esa asociación, o sea, se ha visto asociado, pero tienen que darse lo que plantearon los compañeros antes acá, toda esa problemática previa en el trabajo, los factores psicosociales en el trabajo, porque yo puedo tener una mala postura, yo, o tener una mala confección, no, conformación, digamos, ósea, y tener dificultades. Y esta es la última, en suma hay evidencia científica importante que relaciona riesgos psicosociales y consecuencias sobre la salud física, mental y social de las personas. Y hay fundamentalmente desde la OIT y la OMS, programas de intervención fundamentalmente a tres niveles para actuar en los servicios a nivel laboral, que ya se ha dicho acá y lo ha dicho Walter, nosotros tenemos comisiones paritarias, servicios de salud en el trabajo legislados, por lo tanto, hay acciones a nivel primario, y ahí miro a la directora de personal, que se hace a nivel de la organización, ¿verdad? Esas son las acciones primarias, porque si hay problemas en el trabajo, en la organización, bueno, se actúa ahí a nivel primario, acciones que modifican o eliminan las fuentes de estrés y los riesgos psicosociales inherentes al trabajo. Hay que ver cómo se trabaja, de qué manera, están las pautas claras, quién es el jefe, cuál es el horario. O sea, todas esas cosas hay que estar claras y organizadas para que la gente baje un poco ese nivel de, está todo desorganizado, yo no sé quién manda acá, no sé qué tengo que hacer. Acciones secundarias ya son las que le tocan a los servicios de salud, la detección y gestión precoz de las afecciones de salud, hay que hacer rondas, rondas, encuestas, evaluaciones, planes de vigilancia para antecedernos al problema. Y las acciones terciarias es cuando ya nos llega el trabajador al consultorio con una afección y tratamos de minimizar los efectos, tratar los síntomas y la enfermedad. Así que, bueno, eso es todo y disculpenme por eso. Gracias por eso. Bien, muchas gracias. Antes de abrir el espacio, les quiero pasar una información, antes de abrir el espacio para las preguntas. y es que 28, 29 y 30 hay un congreso iberoamericano de psicología de las organizaciones y el trabajo donde hay muchos de estos temas allí. Y es libre, está en la facultad. O sea, es libre, gratis. Si quieren pueden pagar y se le da la acreditación, pero también es libre y gratis. No, me parecía, o sea, hablaste de los avisos y me hiciste acordar. Ah, otro anuncio que me dice Cristina, que nos olvidamos también, que hacia fin, en este segundo semestre, va a haber un curso de la temática desde la perspectiva médica, jurídica y psicológica también, como hemos hablado hoy. Con lo cual también se puede ampliar. Los cursos lo haremos en alguna de las facultades que también son gratuitos. Por el observatorio. Por el observatorio, claro, sí, sí. Sí, ahora abrimos a unas preguntas, ¿sí? Sí, hola. Sí, yo quería plantear, yo trabajo en la División Universitaria de la Salud y el acoso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Que trabajo en la División Universitaria de la Salud y el acoso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Y lo curioso fue que un día estábamos compartiendo el almuerzo y hablando del trabajo, empezamos a hablar con el asistente social y con otro médico. Y los tres habíamos notado que lo que empezaba a caer como demanda y como extra problemática. Yo estuve en la comisión de acoso anterior, o sea que soy psicóloga y yo muchas veces me he preguntado sobre esa frase que tú pusiste de, ¿verdad? Lo de la libertad. La segunda condición, una es la interna del individuo, pero yo he pensado si no hay algo a nivel sociológico que se pudiera estudiar o lo que fuera, porque las formas de llevar las jefaturas o los lugares de poder han cambiado desde dónde se... cuáles son los criterios para elegir las características. Por ejemplo, en la universidad, entre los docentes, antes era el bagaje académico. Hoy en día, muchos recibidos no les interesa tener un grado 3 o... ¿no? Y de repente no tienen por qué estar... Sería una pena desde el punto de vista de docencia, pero no les interesa estar en la universidad. Sí, hay muchos que les interesa como docentes que estar en la universidad como docente les da prestigio. Entonces, yo me pregunto si también este mundo del trabajo, sí, también no ha generado que estamos... generalizando una forma de llevar el poder o la jefatura o la pirámide que se está viendo en todos lados, no solo en la universidad, en todos lados. Bueno, capaz que dejamos una pregunta más y después les respondemos. Hola. Bueno. Mi nombre es Rosana, yo también me dedico a la psicología de las organizaciones. Y yo estuve escuchando todo esto y la verdad es que me quedé con un montón de ganas de decir algunas cosas, ¿sí? Voy a empezar desde el principio porque tengo un montón de cosas arriba del tintero. Sí. Vamos a ver. Primero que nada, decir que... que todos tenemos una gran responsabilidad en todo esto que está pasando a nivel de los riesgos psicosociales. Entonces, en las organizaciones del trabajo, si bien comparto con todos que se necesita hacer de repente como hacen en otros países más desarrollados, evaluar los riesgos psicosociales una vez al año por normativa, así debería ser. Necesitamos generar institucionalización y conciencia de todo esto, ¿sí? Porque si queremos también estudiar la violencia y el acoso, tenemos que correlacionarla, como ya se ha dicho, con los riesgos psicosociales. Necesitamos evaluarlo y tener un parámetro. Necesitamos generar institucionalización. Entonces, no solo es en el trabajo, sino que creo que también debería ser extensivo a algunas organizaciones como sindicales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Que me gustaría poder pensarlo juntos. Es algo que hay que traerlo a la discusión. Por otro lado, esto de institucionalizar, urgente, porque se necesita generar discurso de conciencia dentro de las organizaciones, tanto en el derecho privado como en el derecho público. ¿Sí? La falta de normativa también es una violencia en el trabajo. La omisión es una violencia en el trabajo. Y la no toma de postura desde los agentes institutivos genera cosas que son... Todos somos responsables, pero los agentes institutivos también. Entonces, necesitamos generar normativas, pero también necesitamos tomar el control desde el individual de todo esto. Entonces, ¿de qué manera es eso? Y ahí es que pongo arriba de la mesa una serie de cosas que no se han dicho, pero que también están investigadas. Hay una serie de dispositivos organizacionales dentro de los trabajos, que también están investigados, que generan habilidades colectivas. Acá necesitamos generar mecanismos de afrontamiento colectivo y que tienen que ver con habilidades individuales que las podemos desarrollar entre todos. Hay una serie de dispositivos como los equipos de trabajo, la evaluación de desempeño no individual, sino colectiva, de hablar de los procesos de trabajo que refiere a hablar descriptivamente tanto de lo que pasa afuera como de lo que nos pasa adentro en relación al proceso de trabajo, en relación a los vínculos y en relación al objetivo final del trabajo. ¿Se entiende? Entonces, esto es sumamente importante porque genera las redes colectivas de discurso para poder sostener todos juntos esto. La investigación ha podido demostrar que la cohesión social y los vínculos interpersonales sanos son el mejor protector contra el estrés. ¿De acuerdo? Miren, justamente hoy me agarran enojada porque ayer tuve un problema laboral con una compañera. Sí, sí. Pero quiero decir, sumamente importante lo que estamos hablando y saber que ahí existen los dispositivos para tomar el control de todo esto. Está estudiado los mecanismos de afrontamiento colectivo, la gestión dentro de las empresas de recursos humanos. ¿De acuerdo? Y creo que eso necesita también normativa. ¿De acuerdo? Urgente. Es un buen punto. Disculpas, pero tenemos que... Nos pidieron la sala a las 12, con lo cual una cuestión breve en relación... Sí, no sé si querías decir algo, pero en lo que a mí respecta, les agradezco la presencia a todos ustedes. Les pedimos que nos acompañen en las próximas actividades del observatorio. Va a ser próximamente un curso, también haremos próximamente una publicación. No sé si querés decir algo más. No, decir que se colocan dos temas como muy importantes. Antes, dos cosas sin mencionar en relación a las inquietudes que se planteaban ahora. Una en relación al ejercicio de poder. Y ahí los llevo a pensar algo que ya dijimos. Lo que pasa en la sociedad, pasa en las organizaciones. Y la manera en que nos estamos conduciendo en sociedad, también lo estamos reproduciendo dentro de las organizaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, en relación al punto que trae la participante también, que me parece como muy, muy, muy relevante, tiene que ver con el colectivo. ¿Qué hace el colectivo ante estas situaciones? O sea, ¿cuál es la participación del colectivo en estas situaciones? Sí, desde luego, hay recursos sanadores, reparadores y contenedores, pero también a la hora de cuando estas situaciones ocurren, ¿qué pasa con el colectivo? Entonces, desde luego, la organización y el colectivo siempre es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!